Fui una idiota. Debí preguntarte más. Pero yo, estúpido, acudí al llamado de un amigo. Un amigo al cual desafortunadamente le debía la vida. ¿De qué tipo de documentos me estás hablando, Silvia? Pues... de los estados de cuenta de los últimos seis meses donde hay traspasos importantes a una cuenta que yo no reconozco, Rodrigo. Pero es que yo no hago preguntas, ¿sabes? Yo... solo archivo los documentos y ya. Pero esta vez la señora me pidió que los escondiera y... No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué? Tú eres inocente. Lo sé. Lo sé. Pero para cubrirte las espaldas yo te recomiendo que hagas una copia de todos estos documentos. Escúchame. Si llegan a enterarse de que hay algún mal manejo de dinero o algo así, esas copias te van a ayudar, te van a proteger. ¿Ok? Te lo digo como ex agente. Ok, sí. ¿Cuál? Sí, creo que tienes razón. Eso voy a hacer. Ya estoy más tranquila. Qué bueno. Gracias, Rodrigo. Me tengo que ir. Claro, claro. Gracias. Buen día. Hola. Hola, buen día. Aquí está Valdomero, el jardinero. Pásale, por favor. Siéntate. ¿Cómo está? Siéntese. ¿Interrogaste a Silvia? Sí. Sí, todo bien. Todo bien. Entonces fuiste tú el que me mandó golpear al reclusorio, ¿no? Me quedé corto. No solo te llevaste a Diogo, mataste a su padre y a su madre. Le generaste una depresión por la cual murió, dejando un hijo huérfano, un hijo que nadie sabe dónde quedó. ¡Sospecha, hombre! ¿Cómo querías que me imaginara todo eso, eh? Dime, ¿cómo? Fui una idiota. Debí preguntarte más. Pero, yo estúpido, acudí al llamado de un amigo. Un amigo al cual desafortunadamente le debía la vida. Abusaste de mi confianza. Pero, ¿sabes qué? Vas a pagar por todo el dolor que has causado. Ya bájalo, hombre. Además, ¿de qué te quejas, eh? O sea, a todo el mundo le fue mejor. Hasta al Diogo ese. Seguro que fuiste mejor, papi, que el tal Clemente. ¡Cállate, infeliz! Ya estás viejito, compadre. Ya estás viejito. Debes sentirse bien, gacho. Mirar los ojos a tu hijo y saber que fuiste tú quien ayudó a escapar a sus a... Gacho. ¿Qué haces con eso? Ya muere. Estaré viejo, pero aún se manejaba un arma. Espírate, baja eso, que se está disparando, hombre. Óyeme bien. Si dices algo que ponga en evidencia a Rodrigo o le haces el mínimo daño, olvídate de la amistad que tuvimos alguna vez. Mientras no se mete en mis asuntos, yo no le voy a decir nada a tu hijito. ¿Está bien? Además, tenemos algo en común que es el odio de guarda. Ese infeliz me la quedó debiendo. No me pagó lo que merecía por el trabajito que le hicimos. fue la única ganona. Se quedó con la fortuna, con el milloneta ese. Y a mí, a mí ya ni siquiera me busca. Pero bueno, ese no es tu asunto. Pues ya estás advertido que conste. Nada, señora. Es que tenía duda de un depósito. No, tú no puedes dudar. A menos de que mi marido te haya mandado a buscar algo. No, 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 claro que no. ¿Sabes qué? Yo creo que te vas a ir a tu casa porque yo no sé si quiero tener a una secretaria en la que ya no puedo confiar. Señora, es que... No, 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 no. Ahí no me andes lloriqueando, por favor. Que me choca cuando las mujeres se ponen a llorar. Adiós. No puedo creer que tú mismo se lo dijeras a Andrés. Pues esa era la idea al invitarte a mi casa. Que Andrés reaccionara y por dignidad te dejara la suya. Pues no tiene dignidad. Vino a advertirme que no lo iba a hacer. Ni siquiera porque Shanat se fue de ahí. Bueno, me da gusto que tu hija vea a su padre tal como es. Egoísta, vengativo. Gracias por todo lo que haces para que yo sea feliz. Te amo. No solo voy a recuperar el dinero con el que se quedó mi marido, sino que mi yerno quiere cooperar con el negocio. ¿Y cuándo me va a dar el dinero, jefa? En cuanto resuelva lo del permiso. Yo te mantengo al tanto. ¿Qué pasó? Ya echa a andar el plan. ¿Estás seguro de que va a ir? Cuando le he fallado con uno de sus encargos. Mira, este es el último presupuesto que me mandaron. Está carísimo igual, ¿eh? Ya te dije que yo te apoyo con estos gastos. Ay, yo ya te dije que no, gracias. No, me voy a ir por el más barato. Además, me dan facilidades de pago. Está perfecto. Luego lo barato sale caro. Hombre, también me acabo de enterar que Diana, la bailarina del Tropical Oso, ahora trabaja con mi primo Tavo ahí en la papelería, ahí en la otra cuadra. Sí. No, pásale. Entonces. Hola. 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 Pasa, por favor. Perdona. Ajá. Ay, perdón. Te sorprendí. Un poco. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es rapidísimo. Solamente vengo para avisarte que ya me puse en contacto con la terapeuta y acepto darnos un espacio para darnos terapia por internet. Ok. Muy bien. Me avisas la hora y yo busco la manera de librarme. Ay, gracias. Gracias. Perdóname. No, pero sí tengo una imagen que mantener y dime, amor, que llegues aquí. Ay, perdón. Pero bueno, estaba emocionada. Hola, Silvia. Hola. Recibí tu mensaje. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Doña Eduarda me sorprendió con los documentos, con los estados de cuenta y se puso furiosa. ¿Y qué te dijo? Pues que me fuera a mi casa y que va a pensar si le conviene seguir con una secretaria en la que ya no puede confiar. No sabes con qué rabia me vio. Oye, ¿y alcanzaste a ver el nombre de las empresas a las que transfieres dinero? No. No, es que me arrebató los papeles y los empezó a destruir en la trituradora y yo... Yo tengo miedo de regresar a la oficina, Rodrigo. Entiendo, pero no te preocupes. Estoy seguro que Eduarda está tramando algo y... algo grande. Pero ¿y yo qué hago? Yo no quiero ser cómplice de nada ilegal, Rodrigo. Aquí están las copias. Gracias. ¿Se les descompuso de la comisaría la copiadora? Sí, sí, sí. Justo hoy, además. ¿Y usted no tiene alguien...? Por favor, Diana, de tú. ¿Que si...? ¿Que si tú no tienes a alguien que puedas mandar para hacer estas cosas? ¿Sí? Digo, si lo tengo, le mandé a hacer otras cosas y a mí no me importa venir aquí, de verdad. Ya. ¿Cuánto es? Son... Tres copias, son seis pesos. Perdón. Eh... Gracias. Gracias. ¡Felipe, ábreme! Soy Tina. ¡Felipe, déjate abierta la puerta! ¡Felipe! 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 Que el Señor que todo lo perdona le dé el descanso eterno a nuestro hermano Tiburcio. Amén. Amén. Hola Hola, ¿qué andas haciendo por acá? Me llegó el chisme de que ahora vas a trabajar aquí en la papelería Qué rápido, pero en los bisnes Sí, ya sé Pilluelo, ya tienes galana, ¿verdad? No, 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 es... Es solo una amiga, nada que ver ¿Ya estás cerrando? Sí, ya dejó el chisme Eh, oye No, no tengo mucho varo, pero... ¿Aceptaría si te invito un refresco?